Hola, continuamos con los puntos clave del tema en minivídeos educativos, concretamente hoy nos toca el tema 4 que es enseñanza y aprendizaje de las habilidades motrices. ¿Cómo se aprende o qué fases del aprendizaje tenemos a la hora de disponer o de llegar a conseguir una habilidad motriz? Disponemos de tres fases según diferentes autores pero que en todas ellas coinciden en la base en común final. En primer lugar tenemos la fase de adquisición del conocimiento en la que el niño está empezando a realizar esa habilidad motriz pero que no la puede realizar ni de forma coordinada ni de forma automática, es una fase de adquisición como bien hemos comentado, una fase de una coordinación aún gruesa o cognitiva. Además disponemos de una segunda fase en la que es una fase de asociación, ya un poquito más de una coordinación más pulida y que se denomina de práctica y automatización. El niño es capaz de realizar esa habilidad pero no de forma totalmente automática sino que puede encontrar dificultad en esa realización o cuando se encuentra diferentes posibilidades a la hora de decidir cómo llevarla a cabo. Y en tercer lugar tenemos ya la fase de autonomía, de disponibilidad variable, de ajuste o lo que podemos resumir que es de perfeccionamiento. De este modo ahí el niño ya es capaz de realizar esa habilidad motriz de forma totalmente coordinada y de forma segmentaria para llevar un ajuste total de esa propia habilidad. En cuanto al proceso de tratamiento de la información podemos hablar de habilidades motrices tanto abiertas como habilidades motrices cerradas. En primer lugar vamos a hablar de las habilidades motrices abiertas. En este caso hay un grado de incerteza, un grado elevado de esa incerteza de que no sabemos qué es lo que va a suceder a la hora de yo realizar esa habilidad motriz o ese gesto motriz. Entonces son aquellas que se realizan en entornos desconocidos o difíciles de prever. Mientras que las habilidades motrices cerradas son aquellas que no tienen un grado de incerteza muy bajito, es decir que se sabe exactamente qué es lo que se va a realizar y que generalmente se realizan en entornos conocidos, estables y fáciles de prever. Para poner un ejemplo si yo por ejemplo estoy jugando a baloncesto y voy a realizar un pase o un tiro a canasta sería una habilidad motriz abierta. ¿Por qué? Porque tengo compañeros, tengo contrincantes y durante ese pase pueden estar cada uno de ellos a una distancia totalmente distinta, se puede acercar hacia mí un compañero o estar más alejado y de la misma forma un contrincante y por lo tanto tengo que tomar un montón de decisiones y fijarme mucho en el espacio para tomar la decisión final de qué es lo que voy a realizar. Mientras que una habilidad motriz cerrada podríamos estar hablando de un triple salto o de un salto de longitud en el que realmente lo que se va a hacer es algo que viene totalmente definido y que se va a realizar tal cual esa ejecución se ha entrenado. De este modo el papel de los procesos perceptivos decisionales y de ejecución final va a variar según cada una de las habilidades motrices. Por lo tanto también tenemos que pensar en cómo se enseña. Para enseñar o para que alguien esté estimulado de cara a la actividad tiene que ser una actividad que produzca tensión, que te cree unas expectativas, que te genere un estímulo para que quieras ir más allá y aprender sobre ello. ¿Y qué se requiere de eso? Se requiere de una motivación hacia los niños que estoy entrenando o hacia mi alumnado de la misma forma que se requiere de una activación para que me genere esos estímulos y pueda ser y el alumno pueda aprender lo que le estoy enseñando. Bien pues para finalizar me despido de vosotros, nos vemos el próximo día y debéis de pensar en tres tareas con habilidad motriz cerrada y tres tareas con habilidad motriz abierta. El próximo día lo comentamos.